A ver, ¿qué me vas a hacer? I have the primary colors. Ajá, ¿cuáles son? It's blue, yellow, rojo, y brownie. Ok, ¿y qué vas a hacer ahora? I'm going to mix these colors. ¿Para qué? To make green. ¿Qué colores vas a mezclar para hacer green? Blue. A ver. I need more. Yeah. And then yellow. Wow. Papi. Audrey. I made mixed blue with yellow. Yeah. Oye, ahora, look at me. Dime cuatro cosas que sean de color verde. It's your shirt, daddy's shirt, and my vestido. Muy bien. Muy bien, mi amor. Okay, so, I already did my science, so I'm going to pour it in un vaso, so I can keep it safe. Muy bien. This is un science vaso, so I shouldn't keep colors here. Muy bien, mi amor. Good. That's clear. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.